Buenos días, día 2 y toca acompañar a Juanpe que está preparando la maratón y vamos a hacer 24 o 25 kilómetros a 4.30, 4.40 un recorrido bastante llano que es aquí en Ibiza de lo más llano que hay de hecho ya vemos un montón de ciclistas para ser casi las 9 de la mañana así que nada, vamos a correr un poquito y así mientras charlamos también ¡Gracias! 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 Buenos días, ayer hicimos como viste gimnasio de piernas y hoy toca series hoy toca 15 minutos de calentamiento 6x1000 a ritmo de 10k que será más o menos 3.30, 3.40 y luego volverá aquí suave vamos de culo y hace un día espectacular así que vamos a hacer la serie y 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 como habéis visto seguimos entrenando hemos empezado hasta 2022 muy bien ya sabéis que hicimos aunque fuera el día 31 la san silvestre fue la primera carrera de 2022 aunque fuese en el 2021 porque es de la pretemporada 2022 nosotros terminamos la temporada 2021 en noviembre os sabréis que hicimos territorio templar nos salió genial y y la verdad es que muy contentos y que hicimos récord sí que es verdad que la carrera faltaban 80-90 metros que ha habido gente que me lo ha repetido como si como si no fuera mañana pero también es verdad que ya sabéis que las carreras y más las que son dando vueltas dependiendo si tú vas por en medio recortando al máximo o abriéndote te sale más o menos entonces sé que hay un seguidor que al haber puesto 3 o 4 vídeos como que no había hecho marca porque faltaban 120 metros o 200 metros no sé lo que decía seguramente es porque él iría recortando me imagino eh los que corremos normal eh la verdad es que salía prácticamente 5 kilómetros de hecho a Carmen le salió incluso más de 5 kilómetros porque ella fue por el por la parte derecha cuanto más recorta evidentemente eso es como la maratón el que se sube a la acera no sigue la línea azul porque le sale menos eso es evidente pero bueno eh eh como habéis visto seguimos entrenando hicimos marca personal eh conseguimos cerrarlo en 3,33 3,34 más o menos esos 5 kilómetros eh ahora ya sabéis que como habéis visto aquí pues seguimos entrenando seguimos haciendo series seguimos sufriendo eh ahora ya nos estamos poniendo en forma también con pesas gimnasio muy importante el tema de pesas en las patas eh pretemporada a tope eh ahora en 10 días el 16 de enero tenemos eh los 10 kilómetros que es Campeonato Baleares aquí en Ibiza eh que intentaremos también hacer marca personal intentaremos estar sobre 36 largos luego lo que salga tampoco me quiero agobiar también hay que disfrutar un poco las carreras siempre no se puede ir siempre al 105% eh luego en febrero también eh tenemos una carrera en Madrid eh luego en marzo también tenemos una sorpresa en abril ya empieza toda la temporada de Trial Lore ¿no? empezamos con los doble medio Ironman mayor que Marbella eh y ya pues bueno trae en junio en julio Valledarán eh luego en agosto tenemos se supone tal vez Mont Blanc eh en octubre tenemos el otro Trialón también que es el medio Ironman de Barcelona y bueno y seguimos entrenando ¿no? eh si es cierto que ahora yo en las redes sociales y en Strava y tal estoy publicando un poquito mis entrenos así que en Youtube de verdad que en ese aspecto no lo estoy cuidando mucho y mucha gente de Youtube me estáis preguntando oye Julio ¿por qué en Youtube no publicas tus entrenos? ¿cómo vas? eh ¿qué haces esa semana? pues sí si yo veo que os interesa yo realmente lo publico tampoco me cuesta nada el otro mundo al final es grabarme grabar las cosas que voy haciendo y poco más así que nada aquí os he grabado pues eh tres días diferentes ¿no? un día que fui con un amigo a acompañarle una tirada larga a un ritmo entre comillas zona 2, zona 3 eh en un sitio muy bonito que son las series aquí de Ibiza eh así que mientras charlaba con él que él siempre está ahí sub 3 horas en la maratón y hemos pasado de eso a evidentemente a entrenos de gimnasio de patas y de todo luego pues hemos hecho días de serie seis por mil eh intentando ir a ese ritmo entre 3.30 y 3.40 pero es verdad que yo no hago las series en pista se nota mogollón porque al final yo voy a un sitio donde más o menos tiene subida bajada te pega el viento por un lado eh nuevamente es por paseo entonces también patina el suelo ahora que es invierno hace humedad excusas ¿no? pero bueno eh también es verdad que las zapatillas se notan mogollón o sea tener unas zapatillas como la Alfa Fly o la Next es espectacular si quieres que haga un vídeo sobre eso lo haré no soy el único que lo piensa también tengo amigos alrededor y se notan muchísimo y más con mi peso así que nada espero que os guste estos vídeos y si queréis saber cosas preguntarme cosas me lo ponéis abajo en los comentarios yo os leo todos ¿vale? así que un abrazo hay que motivarse este 2022 hay que comérselo y siempre hay que seguir mejorando cada año en todos los aspectos deportivo vida y en todo un abrazo y hasta luego un abrazo